Estamos hablando de una posible concusión, de un posible peculado. Estamos hablando que a través de otros funcionarios públicos han recibido recursos que eran del pueblo ecuatoriano para beneficiarse personalmente. Bienvenidos a Clic Ecuador. En esta ocasión tenemos la presencia del asambleísta Reunio Lega, quien nos habla de las causas del juicio político a Guillermo Lazo. Veamos. Y el peculado, malversación de los fondos que han estado a disposición del gobierno nacional. Entonces yo creo que tenemos que analizar eso de la siguiente manera. Mientras ellos han estado saqueando o posiblemente estuvieron saqueando las arcas del Estado, a nosotros nos han restringido los derechos de salud, de educación, de empleo, de seguridad sobre todo. Entonces realmente es escandaloso lo que han hecho en el gobierno. No el procedimiento que en este momento se está tomando y que está previsto en la Constitución. Más sin embargo vemos estas campañas feroces en las redes sociales, en ciertos medios de comunicación, donde dicen son golpistas. Entonces resulta ser que quienes antes no estaban en el poder decían que el juicio político sí era un mecanismo constitucional para dar una resolución a un tipo de conflicto político. Hoy resulta ser que utilizar o invocar la Constitución y la ley resulta ser que nos llaman golpistas. Tal como sucedió en el gobierno de Lenín Moreno, en el régimen de Lenín Moreno, que hoy ya se ha demostrado que es un corrupto, que ha sido ya en este momento, que no se ha presentado, es un prófugo de la justicia, tendría que haberse presentado el día de ayer ante la autoridad competente, pero ya vemos que por ahí va que no se va a presentar. En todo caso, hemos demostrado con pruebas, con contundencia, que realmente quienes han estado involucrados en los actos que manipulan la verdad, que han dilapidado el erario nacional, han sido otros. Siempre lo dijimos, los corruptos siempre fueron ellos. Ayer consultábamos precisamente un legislador, oye, por lo menos de las tres salidas de mandatarios de don Yamil Baguá, de don Agdalá Bucarán y don Lucio Gutiérrez. De acuerdo a las estadísticas, en dos comparecieron el Partido Roldocista y el Partido Social Cristiano. Ahora, unes y social cristianos, no los golpí. Imagínense. Dice, leí un artículo incluso de su amigo, el señor, que ahora está de director, vaya, se me escapa el perdón, Hernández. Ah, imagínense, pero imagínense, pero imagínense de dónde vienen esos pronunciamientos, esos editoriales. Mire, realmente yo respeto la labor periodística, pero hay que identificar dos cosas. Una cosa es el obrero de la comunicación y otra es la línea editorial. Muchas veces yo he comentado que dentro de la Asamblea Nacional todos son muy buenos obreros de la comunicación y yo respeto y respaldo su trabajo. Nos hacen las entrevistas, cogen nuestras impresiones y en el momento que van a editar ya esa es otra cosa. O muchas veces nos silencian. Entonces, estas personas que se dedicaron a proteger... Y viene su amigo Don Villa, en cambio Luz Verde, Luz Verde. Imagínense. Porque él se autoproclama el legislador de los medios de comunicación, defensor de los medios de comunicación. Entonces, estas personas que hicieron esta burbuja ante la ciudadanía, abusando de esa patente de corso del comunicador, ¿no? Del comunicador, su pretexto de libertad de expresión son premiados, pues, ¿no? Son premiados y los ponen en estos espacios de coordinación para que las noticias que salgan evidentemente salen sesgadas. Y es a lo que me refería. Hoy tratan de direccionar la opinión pública a que desde la Asamblea Nacional se está tratando de dar un golpe de Estado. Cuando esto está previsto en la Constitución, creo que en otro momento hablamos sobre las salidas constitucionales, se hablaba de la revocatoria del mandato, se hablaba sobre una renuncia del presidente, se habla de un juicio político y se habla de la muerte cruzada. Y yo no sé por qué a muchos les da miedo poder hablar sobre estos temas que están previstos en la Constitución. La muerte cruzada la puede aplicar el presidente de la República. Pero por supuesto. Y necesita así mismo justificar los fundamentos ante la Corte Constitucional. No es, ojo, cuidado, no es que vienen y porque lo vamos a él a investigar por concoción y peculado, resulta ser que manda la muerte cruzada. O sea, tendrá que demostrar dónde estaría la conmoción social o lo que él invoca en ese momento. Bueno, es que hay agenciosos, pues, de todo nivel. O sea, hay que tomar en cuenta esto. A ver, hay quienes es profesamente tratan de confundir, de confundir. Primera cosa, vamos a sostener que lo que se ha vivido hasta el momento va a tener un poquito más de rigurosidad, porque la Constitución establece que en ese paso del 98 a la del 2008, la Constitución del 98 a la del 2008, marca y pone en escena el máximo organismo de interpretación constitucional, que es precisamente la Corte Constitucional. Así es. Y de eso tendremos que ponernos en el plan de prudentes, muy pero muy prudentes, a ver qué resuelve la Corte. Por supuesto. Y es donde mencionaba. Y ojo, nosotros hemos sido de los primeros. Y ustedes me conocen aquí, esto es como casa para uno, venir a visitarlos. Siempre hemos hablado. Nosotros no nos aferramos a un cargo como legisladores. No es nuestro afán. El cargo se lo devolvemos al pueblo ecuatoriano. Siempre el poder al pueblo ecuatoriano. Si quieren la muerte cruzada, bienvenida sea. Pero, pero, quien tiene que responder políticamente en este momento, por lo que se lo está acusando, es el presidente de la República. Y así mismo tiene que asumir esa responsabilidad política. Y al final del día, el organismo de resolución de un conflicto político, ya en este momento, es la Asamblea Nacional. El rol, el rol que juegan las funciones del Estado y las instituciones del Estado, para entendimiento, entendimiento sencillo, ¿no? No confundan y no deben de confundir y no deben de darle espacio, oyentes amables, a quienes de pronto, precedidos de cualquier otro interés, la observancia legislativa no tiene nada que ver con el tema. Que siga y que corra, eso sí, el escrutinio a lo que haga Fiscalía General del Estado. Porque es el que, la que tiene, la entidad que tiene, la ejida investigativa, y está corriendo, ¿no? Claro. Yo entiendo que está corriendo esto. Imagínense, imagínense, una Fiscalía General del Estado que a nosotros nos ha perseguido, que ha tratado de pulverizar a la Revolución Ciudadana, a través de la persecución judicial contra los líderes de la Revolución Ciudadana. Pero ese discurso suyo es el mismo de Lenín Moreno. ¿Cuál? Que está, el señor Lenín Moreno ha dicho, a ver, de acuerdo a los resultados del proceso electoral que se dio el 5 de febrero, actúa la Fiscal General de la Nación, ahora por temor a perder el cargo. Está señalando directamente que ustedes la pueden sacar. Mire, imagínense, la Fiscal General del Estado de su gobierno, del gobierno de Lenín Moreno, que persiguió la Revolución Ciudadana, que la utilizó como este organismo persecutor a los líderes, ahora resulta ser que ha sido de nosotros. Cuando todos los días... Por temor a que la vayan a destituir, entonces actúa en contra de él. Por lo menos son las declaraciones que ha dado el externo. Mire, el tema de Lenín Moreno ya raya en la sinvergoncería, ¿no? Él tenía toda la parata... ¿Y quién va a que ha vestido este caso? ¿Usted o Don Villa? Porque el hombre también se va a dar gloria. Aclaremos este tema. Mire, y justamente ella tenía una conversación mientras estaba en un viaje y me decían, oye, ¿y qué se denunció en el caso Sinapepe? Porque evidentemente este legislador saca una nota periodística, y eso yo reconozco, saca una nota periodística, pero es un relato, lo que hace normalmente. Pero usted tiene que, para respetar el derecho, usted tiene que presentar las pruebas, tiene que presentar una denuncia, usted tiene que reconocer su firma. Entonces él no hace nada de eso. Yo consigo las pruebas. Entonces se entregan cheques, transacciones, facturas, registrador de la propiedad. Elementos para comunicaciones entre la familia Moreno, Javier Macías Carminiani y Conto Patiño. Y con esas pruebas, con esos elementos, en ese instante yo logro demostrar que ha habido malversación de fondos de más de 18 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre con la investigación? Que también se demoró cuatro años la Fiscal General del Estado. Cuatro años. Ella descubre que hay 76 millones de dólares que han estado dando vueltas en las cuentas de la familia Moreno. Y hay otras personas involucradas, entre ellos, Eduardo Carminiani, abogado de Guillermo Lazo y de Danilo Carrera. ¿Qué tiene que ver Eduardo? Ha sido también abogado. Imagínese, juez y parte, abogado de Recorsa, S.A., abogado de Recorsa, compañía limitada, abogado de Sinoidro mismo. Entonces, lamentablemente, al parecer, bueno, ya no al parecer, sino que la fiscalía ha llevado elementos a la mesa. Ya que usted tocó el tema.